Para hacer diagramas de red vamos a usar Vicio, ¿vale? Aquí tenemos varios diagramas de flujo, en la ingeniería, nosotros vamos a usar red, ¿vale? Dentro de red vamos a empezar con un diagrama de red básica y vamos a representar el dinero Internet, busco una nube y vamos a ponerla aquí, ¿ok? Y vamos a poner aquí Internet ¿Cómo se conecta al instituto? Una empresa normalmente tenemos aquí red y periférico, tiene un enrutador, lo traduce en un router conectado a Internet, para conectarlo tenemos aquí conectores Y luego, si la cosa está medio bien Perdón, esto es nuda Tenemos aquí un un firewall que es un programita que bloquea, ¿ok? Tenemos un conector de aquí a aquí y luego tenemos varias clases, en cada clase hay un conmutador, un switch conectado Perdón al router y al que se conecta a los distintos dispositivos que hay en la clase ¿Vale? Aquí tenemos equipo, pues puede haber un portátil conectado un PC Esto no está conectado con esto Unimac La PDA, esto ya está antiguo Tiene que salir un móvil, ¿no? Tenemos un móvil por aquí Teléfono inteligente, yo puedo conectar un montón de dispositivos ¿Vale? Incluso el router puede ser debería ser un punto de acceso inalámbrico con el que podemos conectarnos inalámbricamente por ejemplo el móvil aquí y cada dispositivo iría conectado al switch Y el firewall serviría como punto de control de que vamos a ver las páginas que queremos ¿Ok? Podemos meter las cosas, que está muy bien en un contenedor ¿Vale? Que queda muy bonito Tenemos este gráfico Y en el contenedor podemos poner aquí Internet ¿Ok? Bueno Pues con eso tenemos un tipo de gráfico de una red Hemos creado más tipos de gráfico en clase Dependiendo de la arquitectura de la red ¿Ok? Otro que hemos creado es Si nos vamos a archivo nuevo Un en red Diagrama detallado de red Donde podríamos conectar Una red de internet Como la que tenemos aquí Hemos puesto ¿Vale? Un enrutador que se conecte a internet Y que va a la red ¿Vale? Y esta red Da servicio de internet a ordenadores ¿Vale? Aquí tenemos En diagrama detallado de red Más cosas Pues tenemos Un portátil Un PC Etcétera Que podemos conectar Al cable No Me tienes que conectar El cable de internet Al ordenador Y luego me tienes que conectar El cable de internet Al portátil ¿Vale? Y luego Puedo poner más conectores Etcétera ¿Ok? PDA Etcétera También puedo tener otro dispositivo conectado Por ejemplo Una impresora compartida Cuando tengo la impresora compartida Todos los ordenadores conectados a esta red Pueden imprimir esta impresora Y A ver si hay algo por aquí interesante Un dato Un disco duro Al que todos los ordenadores puedan acceder Lo que sería un servidor ¿Ok? Servidor pero de datos Nada más Y luego hemos hecho otro tipo de Otro tipo de De gama de red Que es un bastidor Un rack ¿Vale? En un rack Tú lo que metes son dispositivos ¿Vale? Tiene una anchura predeterminada Y todos los objetos Pues Puedes meter por ejemplo Panel de conexiones Para meter internet Aquí debajo Una bandeja para un teclado Un servidor aquí ¿Eh? Y el teclado Sacas el teclado Pones una pantallita Y lo configuras desde ahí ¿Vale? A ver si hay una pantallita por aquí Pantalla Monitor ¿Vale? Es un teclado Lo abre Tienes tú en sufre Lo tienes todo en un sitio ¿Vale? Pero todo que esté centralizado Una matriz RAID Una RAID De un conjunto de discos duros Que dirán todos lo mismo Por si se estropea uno Que haya una copia exacta De esa información en otro Para que no deje de funcionar En ningún momento Sistema de alimentación interrumpido Un SAID Para alimentar todo Por si se va a la luz Que se pueda apagar todo En un momento Y no se estropee nada Y cuando vuelva la luz Pues ya lo volvemos a reiniciar el servidor Y ya Todo va bien Pues esto es lo que hemos visto en el vicio Como vemos Hay programas para Que el gráfico Diseñar Etcétera Etcétera